¡My boy! ¡Un show para Ana María! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Alaudia, Panaguay! ¡Calling Jack Hortani! ¡He's the season regular guy! ¡Alaudia! ¡Qué queremos! ¡Alaudia! ¡He's the run and suddenly die! ¡He's the drum and shooting! ¡Rodin' to fire! ¡The dance to master down back! ¡He's only desire! ¡Ey ya, Amazonese! ¡Salita, canta, chao! ¡Sosie, Peque! ¡Sosie, Peque! ¡Sosie, Peque! ¡Rain girl, cool and calm! ¡Mas the young man must be around! ¡Alaudia, Sir! ¡Mas the young man must be around! ¡F compose! ¡Alaudia, Mariano, expansion!